Después de horas. La primera vez que yo cogí una guitarra y toqué la nada porque no sabía tocar, pero cogí una guitarra fue con 19 años. Y a partir de ahí, de repente, sentí una conexión con el instrumento, sin saber tocarlo todavía, pero que me motivó mucho a querer aprender muy rápido. Y en muy pocos meses, desde que el primer contacto con la guitarra, descubrí que podía hacer un trocito de canción que se la enseñé a mi hermana y por su reacción supe que era lo que quería hacer. Así que me volví súper loca y me metí a muerte a estudiar música, a formarme como intérprete también y poco a poco a ir reuniendo canciones. Creo que tuve la suerte de... vas evolucionando, ¿no? Pero creo que tuve ahí como un poco de duende en cuanto a que me sorprendía a mí misma también teniendo ya un estilo al que aspirar, ¿no? O sea, a mí no me llegó a pasar eso de no sé por dónde tirar, porque era como que yo ya tenía muy interiorizado lo que quería expresar y eso me ayudó mucho a dirigirme artísticamente. Y simplemente lo que he ido teniendo es como una evolución, porque sí que he notado un gran cambio, ¿no? De lo primero que componía ahora, noto sobre todo más herramientas, pero era una cosa que considero que estaba innata ahí, ¿no? Como nunca me planteé qué personalidad tengo que tener ni forjarme un estilo, sino que era algo que ya tenía innato y no tuve que planificarlo. Sí, bueno, yo me he criado en el sur de Madrid y creo que eso se me nota un poco, ¿no? Siempre fue una cosa un poco negativa, ¿no? Porque aquí era como la parte un poco más chunga, digamos, ¿no? De Madrid, pero creo que eso me ha dado carácter, ¿no? Y me ha tocado, frente a mí a situaciones en la vida, a lo mejor, que sin duda te impregnan carácter. Y eso se nota un poco a la hora de, tanto de escribir como de afrontar la interpretación. Yo siempre busco que haya un nervio ahí, ¿sabes? Una actitud y un paralante que me gusta que lo notes y me lo digas. La verdad es que yo, para componer, vivo un poco ajena a la realidad. Y es, de hecho, para mí lo bonito que tiene este disco es que el mensaje y el viaje es en el interior y más individual e íntimo que con todo lo que ocurre en la sociedad y en la realidad que vivimos día a día. Es una parte a descubrir lo cerca que estamos en realidad de nuestra parte animal, la que consideraríamos que se ha vuelto loca y de repente estamos actuando solo por impulsos, pues es un poco reencontrarse con eso. Entonces, la verdad que conceptualmente en este disco he estado bastante alejada de la realidad y ha sido una cosa más del subconsciente. Justo este disco estaba hecho, o sea, estaba escrito de antes. De hecho, nuestra idea habría sido publicarlo antes de la pandemia, pero no pudo ser porque se empezó a complicar, luego llegó la pandemia y decidimos retrasarlo, pero era un disco que está hecho en una época anterior. Una de las canciones que compuse aquí en mi habitación durante el confinamiento, tuve el capricho de meterla, pero no tiene nada que ver, o sea, sigue siendo un discurso separado de, por lo menos para este disco, separado de la realidad y del día a día más social. Bastante, bastante instintiva, sí. De hecho, cuando me preguntan cómo ha surgido una canción, muchas veces me cuesta mucho responder porque surge de una especie de trance en la que yo no estoy actuando ni pretendiendo hacer nada, sino que van las cosas un poco por inercia y, bueno, conlleva un esfuerzo y luego de pulir y tal, pero sí que todo surge como de un instinto de cosas, incluso que pongo en la guitarra y que no había puesto en mi vida de acordes y de repente un día, no sé muy bien por qué lo he puesto y de ahí sale una canción. Pues sí, el piano también lo uso un poco, pero me defiendo un poco peor con el piano y entonces lo uso compositivamente a veces para abrir la cabeza y salir de cómo me suena la guitarra siempre, pero digamos que la guitarra es mi gran aliada. Claroscuro nació en un momento en el que solo tenía silencio cuando necesitaba que me hablaran, ¿no? Concretamente en una situación con una persona, pues de esto que llegas como a volverte un poco loco porque necesitas hablar, necesitas comunicarte y no hay nada más que silencio. más que silencio. Entonces hice este paralelismo con la luna ingobernable, que ella se pone y se va cuando quiere y tú no puedes elegir por mucho que en un momento concreto quieras verlo o saber qué ocurre, ¿no? Es como esa incertidumbre que puede llegar a volverte loco como el silencio en un momento de necesidad. Y entonces pues surgió de un aprieto de estos que tuve existencial en una situación difícil que no sabía gestionar y que me llevó pues a descubrir eso, partes de mí misma que no conocía y que me sorprenden y voy conociendo y que me parecen mucho más impulsivas y mucho más cercanas a los animales que a todo lo que es inculcado desde que eres pequeño y cómo te tienes que comportar. Sí, total, sirve para desahogarte. Es como traducir una cosa que te está pasando y que probablemente en el cuerpo sea mucho más tóxica pero de repente haces algo bonito con ella y pasa a convertirse en algo que ha merecido la pena vivir o ha merecido la pena que te ocurra porque aunque te cueste en ese momento pues has sacado algo bonito de ello. Entonces es bastante curativa la música en ese sentido para mí, sí. Total, total. Sí, el arte en general yo creo que te da ese alivio ya sea tú escuchando una canción que de repente conectas con lo que te está pasando o haciendo tú algo creativo pero sí, es como un jarabe, total. Pues muchos, es un disco de demonios sin duda pero es un disco de demonios como elemento transformador de una forma un poco optimista no quiere decir que te transformes en algo bueno pero sí, hay una transformación, hay una evolución y todo eso siempre conlleva una parte positiva. Entonces todos esos demonios, no es que yo haga apología de que se tengan relaciones tóxicas o situaciones tóxicas pero sí que cosas que te despierten esa parte de persecución, de instinto hacia algo como impulso hasta el logro o hasta por lo menos la transformación darte cuenta qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no pues es un poco lo que impulsa este concepto del disco. Creo que se va a revalorizar la música en directo de la gente que está pudiendo ir a conciertos y yendo a las comisiones en las que estás sentado con mascarilla no puedes bailar, no puedes cantar todo eso, fíjate, aunque ahora esté siendo muy malo, una pesadilla creo que va a hacer que se revalorice y se aprecie de otra manera la música en directo que se valore mucho más. También el trabajo que hay detrás porque bueno yo creo que allí en México soléis valorarlo más que aquí en España que se da un poco por hecho que las cosas de cultura y de ocio cultural pues un poco casi menos que tienen que ser gratis. Estoy generalizando pero sí que noto un poco como que hace falta que se revalorice el arte en general.